La verdad es que no se ve nada. Buenas noches, autoridades, corporación municipal, alcalde y a todos los que estáis aquí. La verdad es que no me voy a poner a cantar como José María en el hogar porque si me pusierais a cantar esto se vacía pronto. Entonces, bueno, sin más cosas voy a empezar porque además me han dicho que como íbamos con retraso hoy no me extendiese mucho. Y bueno, pues entonces de lo que teníamos hablado dice, bueno, vas a cobrar lo mismo pero tú haz menos. Digo, bueno, pues nada, entonces me traigo el fascículo uno solamente y a la tarde. Jamás se me había pasado por la cabeza que algún día me tocaría estar aquí. Hablando delante de mis vecinos, de mis familiares, de mis amigos y en definitiva delante de mi pueblo. A uno cuando se lo dicen la verdad es que le encanta. Es un honor, es un orgullo. Pero una vez que ha dicho que sí, ya le entra un poco el miedo y piensa, lo haré bien, estaré a la altura. Espero que así sea y que si en algún momento hay algún fallo no me lo tengáis en cuenta. Sin más dilación he de ser sincero y deciros que al principio y que cuento yo el viernes por la noche allí delante de la gente. Nada más pensarlo, me fui al diccionario y fui a mirar la definición de pregón y de pregonero. La palabra pregón tiene dos acepciones, que son las siguientes. Aviso público y en voz alta de algo que debe ser conocido. Discurso que abre determinados festejos. De igual forma y un poco más abajo, pregonero. Empleado municipal encargado de leer los pregones. Que proclama o divulga algo. Claro está que no soy ningún empleado municipal y tampoco voy a ir diciendo en voz alta algo que deba ser conocido. Así que tomaremos la sección segunda en las dos palabras. Como habéis podido ver, lo primero que hice fue ir al diccionario. Parece que sea un poco de formación profesional. Pero es lo que siempre hago cuando leo, cuando estoy en mi trabajo y aparece alguna palabra de la cual no sabemos su significado o solo sabemos alguna acepción que no se corresponde con el contexto en el que está escrita. Cuando mis alumnos vienen a preguntarme por el significado de alguna palabra, mi respuesta es siempre la misma. Búscala en el diccionario. Por tanto, quisiera empezar esta primera parte del pregón de ferias y fiestas del 2009 pidiendo un fuerte aplauso para todos los docentes y todos los maestros. Algunos aplaudís sin ganas que os he visto. Menos mal que estaba la luz apagada, si no, ya estaba apuntando. Bueno, mirad, con el tiempo uno se va dando cuenta de las cosas que van haciendo por ti. Tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus familiares y, como no, tus maestros. Lo más preciado que uno siempre posee son los hijos y donde más tiempo pasan es en el colegio. Si encima se quedan al comedor, a la apertura por la mañana, a las clases extraescolares, doblan o triplican el tiempo que pasan en el colegio al que pasan con sus padres. Conscientes y despiertos, claro está, lo contamos la noche. Querría que vieseis la importancia que tienen estas personas en la vida de vuestros hijos y lo valorarais mucho. Con tantas horas de tiempo es normal que se equivoquen, no una, sino muchas, muchísimas veces. Por tanto, creo que hay que apoyarles siempre en su trabajo, a pesar de sus errores. Porque nosotros, nosotros como padres, también nos hemos equivocado muchas, infinidad de veces por nuestros hijos. Y nadie está mirando constantemente ni nos reprocha nada. Bueno, y después de esto, que es un poco más serio ahora, quisiera pasar a contaros algunas de las vivencias que uno desde su infancia ha tenido. Se le han quedado grabadas, no por buenas o malas, sino porque en tu mente se guardan para reír, para llorar, para recordar, pasar un buen rato contándolas, etcétera. Voy a intentar hacer un viaje de mi vida en el pueblo, sobre todo en la parte de la infancia. Me gustaría que todos lo hicierais conmigo, pero que a su vez cada uno fuera haciendo la suya personal. Y así fuera viviendo lo que hemos pasado en años anteriores. Los jóvenes, para que veáis cómo vivíamos, aunque seguro que ya os lo han contado vuestros padres o vuestros abuelos. Unas veces os parecerá bonito y otras veces pensaréis, ya están con lo mismo de siempre. Año 1968. Si uno mira la prensa, acontecimientos importantes aparecen tres. Digo tres, porque hace un par de años, un antecesor mío, también pregonero, dijo que eran dos. Y me voy a permitir corregirle, o para mal. El primero que dijo fue que España ganó Eurovisión con el La La La, que fue el único año que lo hemos ganado con una cantante a nivel individual. Luego dijo que el 29 de agosto era importante porque había nacido él, el año 68, el 29 de agosto del 68. Y aquí es que se dejó la otra parte sin leer, porque el 29 de agosto del 68 nació Cristino Rirre, que fue pregonero hace dos años, pero también nací yo, que fui pregonero ahora mismo. Eso quiere decir dos cosas, o se puede ver de dos maneras. Una, o que tenemos valía para ser pregoneros, o que en la corporación pusieron el calendario, lanzaron el dardo, ¡ja! 29 de agosto y venga, y ya salió el 68. Y la tercera es que nacieron todos los componentes de la mejor quinta del pueblo, que fue la quinta del 68, a la cual yo pertenezco. Bueno, mirad, mi CAI, mi centro de atención a la infancia, fue en la escuela de la tía Emiliana, en la calle La Parra. La diferencia con la de ahora es que nosotros llevábamos nuestra silla, o silletita, como decíamos. También hacíamos pis, o meábamos, en un bote de aceitunas que teníamos de esos de 10 kilos de lata en el rincón. O a mí, al recordarlo, me parece que era muy grande debido a la estatura que yo tenía entonces. Ahora en el cole, cuando algunas veces le cuento eso a mis alumnos, no se lo creen, lógicamente. También, aunque muchas veces da lugar a risa, porque cuando me dicen, Jesús, puedo ir al baño, les señalo a la papelera y les digo, al bote de aceitunas. Y con mi respuesta, ya saben que no es el momento adecuado. También, en aquel año, en vez de Red Bull, bebíamos litín, bien me acuerdo, eran unos sobrecillos, los echábamos ahí en la botella, que no es el efecto que producían, pero desde luego, serenarlos, no. Ya vino o viene la etapa de infantil, la hice donde están ahora las dependencias del ayuntamiento. Entonces, era párvulos o párvulitos, decíamos. Y ahora ya sí que viene un poco lo bueno. Ya tiene unos seis años, se hace un poco mayor y va a ir a primero de EGB, Educación General Básica, se llamaba. Me acuerdo que mi madre preparó el pack de libros, el pack de material escolar, como hacemos ahora, vamos, que no fue ni a comprarlo, ni al Carrefour, ni al Alcampo. Supongo que lo compró en la librería de Tejera, casi enfrente de nuestra casa consistorial. Lo que pasa es que fui más o menos a mediados de noviembre. No fue por absentismo escolar, sino por la bendimia y por la rosa, en la que había que participar toda la familia. Cuando llegué, mi primer maestro me mandó para mi casa. Llegué a mi casa llorando. Se lo conté a mi madre y de nuevo, vuelta a la glorieta. Era donde hacíamos primero. Después de lo que supongo fue una tutoría de la de ahora, allí me quedé, en la clase. También creo que había confianza o amistad de mi madre con el maestro, ya que la frase fue, anda al arena, ahí se queda el chico. Esa clase me marcó, porque recuerdo que tuve un maestro con todas sus letras, Jesús Sánchez. Lo recuerdo con mucho cariño y muchas veces me encantaría aparecerme a él en aquel año. Aquella clase la componíamos 14 Jesúses, 14. Era el nombre de moda. Ahora ya casi no hay, pero entonces, fijaos, una clase entera con 14. El año pasado, cuando celebré los 50 años, coincidí con muchos de ellos. Y ahora que me puse a recordar, entre sus apellidos, fijaos, os puedo nombrar algunos, Jesús Avilés, Jesús Díaz, Jesús Salberca, Jesús Jiménez, Jesús Rodríguez, Jesús Morales, Jesús Velasco, Jesús Frutos, Jesús Sánchez y unos pocos más. Los sábados de aquel año, íbamos de excursión con él a los refugios, al conlorín, al calaminar. La verdad es que fue un año magnífico, o yo por lo menos lo recuerdo así, en esas vivencias que uno tiene. Jugábamos en la glorieta con Chiviribichá, que era, como los indios alrededor de él, lo atábamos ahí en un árbol y yo ya no sé si lo desatábamos, allí se quedaba. Segundo de EGB, lo hicimos donde están ahora las dependencias de la Policía Municipal, pero en el patio que hay dentro, que había un edificio bastante viejo, bueno, tanto viejo que se cayó y no tuvimos que ir a las portátiles. O sea que, como se medio hundió, tuvimos que ir en tercero a las portátiles, que las pusieron allí unos módulos de hierro para un poco tiempo y allí han estado bastante tiempo. Las inauguramos y entonces, aquellas portátiles para los más jóvenes estaban donde está ahora nuestro actual CAI, en la calle Santa Lucía. Recuerdo que nos íbamos a jugar, a fumar algunas veces, pero eso ya tampoco hay que decirlo, que no sé cómo nos dio esa locura, al descampado que había delante de la fábrica de las magdalenas y a cazar de nacuajos a los barrancos. Madre mía, madre mía, si ahora tuvieramos que hacer eso. Allí hicimos tercero, cuarto y quinto. Ahora, hasta ahora, solo íbamos chicos. La enseñanza era unisex, no como ahora. Entonces íbamos chicos por un lado hasta quinto y chicas por otro. Pero ahora llega sexto, ya donde nos juntamos con las chicas. ¡Qué nervios! Me acuerdo que empezamos en Cervantes y al mes y medio, un poco más, de Mudá, a las escuelas de San Marcos. Las estrenamos, flamantes. Podría contar muchas anécdotas de todos estos cursos, ahora que lo recuerdas, con el paso del tiempo. Pero fueron muy bonitos y agradables. Mientras desarrollaba mi etapa escolar, también uno en su infancia hace amigos. No son ni los peores ni los mejores, pero tiene la característica de que son sus amigos. Con ellos he vivido muchas aventuras, muchísimas. Si os pusiese a contar, bueno, ni pólvora, ni concierto, ni leche de seminario. Como vosotros también habéis pasado muchas aventuras con todos vuestros amigos. A ellos les doy una parte importante de mi viaje. No había WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Bueno, ni teléfono. El teléfono no lo pusimos en mi casa, era una cosa roja que había en la pared y no lo toques que gasta. Entonces, tampoco sé para qué lo pusimos, pero bueno. Para quedar, había que hacerlo en persona. Es decir, de puerta en puerta. Como el certamen artístico que tenemos en Villafranca y que cada año se va superando. Recuerdo que si tu madre no te dejaba salir, ya inventabas tú con algún amigo tuyo. Eso le pasa a mi casa a llamarme y di que te acompañe a algún sitio a comprar. Donde el tarú, feliz el pájaro, a la carnicería de León, de Jesús. A cualquier centro comercial de los que teníamos en Villafranca y que la excusa era salir. Retomaré este momento más adelante, pero no hemos hablado de la higiene personal de aquellos años. Que no os creáis los jóvenes que hace tanto, que no soy tan viejo, tan viejo, tan viejo. Pero es que esto es como lo de la tecnología, va avanzando muy rápido. Cada uno, cuando estaba solo en su casa, era un rey. Pero si tenía que compartir con sus hermanos, ya no están. Recuerdo que en mi casa teníamos una caldereta grande, bien grande. De ahora tamaño XXL. Desde el primero hasta el último nos íbamos japoteando, como decíamos. Aquí el peor parado siempre era mi hermano Miguel, ya que se bañaba el último. Y fijaos, el agua tenía toda la riqueza de todos. Pero no de todos los días, de semana en semana. No era de todos los días la caldereta. Y de las necesidades. ¿Qué me decís? Aquel váter con la tapa de madera, bueno, eso ya era un lujo. Al principio era en cuclillas. Y con el palo en salmientejo, pues si acaso la fauna local de la casa se acercaba. En mi casa había muchísimas. En mi casa fuimos cuatro hermanos y mis dos padres. Mis hermanos y mi hermana. Julio, Miguel y Márcia. Son geniales. También hay muchas cosas que se pueden contar de todas las vivencias que cada uno de nosotros tenemos con nuestros hermanos. Si vais haciendo el recorrido conmigo y vais pensando un poco en vuestra casa, vuestros hermanos, vuestros padres, lo iréis imaginando. En mi casa, pues como en todas, hubo peleas, enfados, risas, trastadas, como en todas las vuestras. Si no nos pegábamos el otro y demás. Éramos, bueno, éramos. Éramos y somos de buen comer. A la vista está, si no hace falta esconder las cosas. A Jesús el lechero, el chiverín, le cogíamos ocho o nueve litros diarios todos los días. Ocho o nueve litros diarios, no a la semana, no, no, diarios. En mi casa no había tacitas. Eso era para las muñecas y todas esas cosas. Había tazones, tazones de un litro. Muchas veces, recuerdo, cuando mi tío, mi tío Luciano, me decía he cargado en el autobús un panel de galletas para desayunar esta semana. Que no os creáis que era mentira, que es verdad. Ahora que ha salido su nombre, también recuerdo cuando de pequeño lo esperaba en el cruce de la calle de la Vega, en la carretera, y me iba con él a cargar el camión de suero Alcázar cuando venía de Valdemoro. O también cuando me iba con él a cargar los camiones de grava. Una gran persona. Siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado. A él y a su esposa Nico, quiero mostrarles desde aquí mi agradecimiento más profundo. Sobre todo cuando fallecieron tanto mi madre como mi padre. Regresando de nuevo a mi infancia, en casa, también un día, en Fuenlabrada, en Madrid o aquí, recuerdo que le dije a mi cuñada María, nosotros no teníamos pediatra, eso no existía aquí en el pueblo nunca. No se lo creía, decía que era mentira. Pero recordando así un poco, una de las veces que fui a la consulta de don Manolo, en la plaza, si os acordáis, que tenéis mi edad, mi madre le dijo, don Manolo, no me manda usted nada para mí, Jesús. Le dijo, María, este chico está muy lustroso, andando. Total, volviendo de nuevo a mis estudios y a mi etapa escolar, terminé estado en el año 82, el año de los mundiales de Narancito. La verdad es que mal España aquel año. Mal, nunca creíamos que iba a ganar un mundial, bueno, eso era un sueño. Vimos el partido contra Yugoslavia en Portolobo, en plena excursión de octavo. De aquí, bueno, de la excursión de octavo os podría contar muchísimas, muchísimas anécdotas. Una es que casi me pilla mi suegra allí en pelotas en la terraza, que se me cayó la togalla, pero bueno. Y otra fue que teníamos ahí estrella de mar en la bañera y pues traje una, una o dos, liadas en papel, con la ropa al lado que venía. ¡Joder! Cuando llegamos, tuvimos que tirar la ropa, el bolso a la escina, porque eso tenía un olor que, bueno, que trascendía, como decimos aquí en el pueblo. Bueno, fijaos, al año siguiente, ahora es donde viene al alcalde de Ardamasilla que dice, no dirá nada malo mío, de bueno, no sé si malo o bueno. Cuando terminé octavo me matriculé para primero de BUC, bachillerato unificado polivalente, se llamaba entonces. Y en mi casa me he preparado una excursión y una salida para todo el verano. Un campus, como se dice ahora. Pero este tenía truco, hay amigos. Este era el campus de Ardamasilla de Alba, donde te formabas en entresacar la remolacha, arrancar cenizos, arrancar rabogato, regar, etcétera, etcétera. Supongo. Supongo que como ese verano me lo pasé también, todos los siguientes veranos me apuntaron a todos. No fallaba, mi madre llegaba a la matrícula hecha. Ven, andando. El año de COU me fui voluntario a la mili. Cuando terminé, sortearon los de mi quinta. Y fijaos qué suerte, salí excedente de COU. Pero bueno, para los jóvenes que no lo saben, es que ya sobraba gente para hacer la mili y no teníamos que ir. Pero bueno, ya que había hecho yo mis 18 meses voluntario y lo había terminado, pues bueno, tampoco pasa nada. Me traje de allí buenos recuerdos, vivencias y un carnet de conducir, sin saber conducir, pero me lo traje, que me costó 20 euros, traducido ahora 60 céntimos. De la mili no voy a contar más porque dicen que los hombres nos ponemos muy pensados cuando hablamos de ella. Una vez acabada, comencé a trabajar en la construcción. Al año siguiente, me salió trabajo de guardia de seguridad y estuve en el hospital primero de octubre, en una de las puertas. Ahora se llama 12 de octubre. Entonces, es el primero. Allí veía a algunos de nuestros vecinos cuando iban a hacerse alguna prueba o alguna consulta. Y lo típico de entonces, si os acordáis, cuando vamos a algún sitio. Yo era también hace 29 años o 30, pues llegaba alguno mayor. Anda, ¿estás aquí hermoso? Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, pues nada. ¿Qué le pasa? Pues, bueno, por los saludos típicos del pueblo que hacemos. Me animó a seguir estudiando María Victoria, entonces una amiga y hoy la compañera de viaje desde el año 89 que nos hicimos juntos. Así que me matriculé y realicé los estudios de profesor de GB en la especialidad de ciencias. Terminé en el año 92, el año de las olimpiadas y de la expo, como puse en la reseña. Y empecé a trabajar en mi colegio. Bueno, digo mi colegio porque es como lo siento. Yo no voy, la verdad es que es un placer trabajar en la enseñanza grandísimo, de verdad. Y digo mi colegio porque no voy a trabajar. Algunas veces, bueno, tienes muy caldeado, muchísimas, no os voy a decir que no. Pero es un gusto personal el poder estar con niños todos los días. Por eso es mi colegio. Desde el año que empecé a trabajar con 24 años, allí sigo. He desempeñado la tarea de tutor de séptimo de GB y primero de eso durante muchísimos años, hasta que dejó de impartirse primero de eso en el cole y ya me pasé a quinto y sexto de educación primaria alternando tutorías. También hice la especialidad de educación física y formé parte del equipo directivo durante 13 años de este colegio. En este curso que acaba de empezar, estoy en quinto de primaria. Y os aseguro, y os lo vuelvo a repetir, que si volviera a nacer, creo que elegiría la profesión de maestro. Porque es un gozo, aparte de las vacaciones, que eso siempre está ahí, siempre. De todos estos años de docencia, os podría contar muchas anécdotas. Algunas, al recordarlas, te ríes. Pero en el momento que suceden, menudo trajo. En algunas se puede ver la diferencia de la teoría con la práctica. Solo os voy a contar dos muy pequeñitas. La primera fue, cuando entré en el cole, yo creo que fue al segundo año, pues tendría 24 años o 25. Las clases eran de 42. No tenía como ahora 25, 42. Y me fui a hacer cebilla toda la semana con los chicos. Pues preparé el pack. El pack de botiquín. El de Tadine, la Jasa. Es un pack impresionante. De los nervios que te ibas poniendo tú tan joven. Y te ibas de lunes a viernes allí con los chicos toda la noche y demás. Con la responsabilidad que lleva. Y a medianoche, viene una chica. Jesús, Jesús. Me desperté sobre Santa. ¿Qué pasa? Claro, a los chicos yo les sacaba nueve años. A los de primero o segundo de la ESO. ¿Qué me ha venido la regla? Hostias. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, lo que uno menos piensa es eso. Menos mal que vive una madre conmigo y llevaba compresas y pude socorrerla. Pero os aseguro que ahora cada vez que me voy de excursión, compresas, vale. Siempre. Otra, mirad, otra, esta, madre mía, esta si pudiera bajar, otra fue en Fuente D, en Cantabria. Subió el teleférico, íbamos también otros cuarenta y tantos. Venía una madre conmigo, una madre de los chicos, para que estuviésemos los por si pasaba algo. Y había que subir en los grupos al teleférico a Fuente D, y le dije a la madre, Esperanza, sube tú, con 20, y ahora subo yo con el resto. Bueno, subimos, no sé si habéis estado en Fuente D. Y sube ella con el teleférico, ya viene el siguiente, subimos nosotros, nada más subir, antes de llegar el teleférico empiezo a oír, a oír voces. ¡Desgraciados, sinvergüenza! Digo, adiós, madre mía, trágame tierra. Bueno, pues llego, ¿quién es el responsable? Digo, pues yo. Dice, no, ¿qué pasa, que trae animales o qué? No, pues ¿qué han hecho? Y fijaos, las cosas de los chicos se bajaron, mientras que subía un teleférico y otro, la gente tiramos monedas ahí a la cabina, y se bajaron ahí a tirar monedas. Digo, madre mía, y estas son, esta no es tan buena como la de la compresa, pero fijaos, fijaos qué trago en aquel momento, y qué cosas se les ocurren a los chicos, que también a nosotros se nos ocurrían, pero ahora se contaba las que nosotros hacíamos, pero de la marinera. Bueno, bueno, sigo que si no, que me dice la corporación que hay que terminar pronto, y eso que hemos traído el partículo 1. Bueno, mientras, también mientras mi labor como docente formé parte de la Corporación Municipal de Villafranca, siendo concejal, como ha dicho Julián, en tres legislaturas, en el año 99, en el 2003 y en el 2007. Lo único que de verdad os puedo decir con sinceridad es que siempre he intentado hacer lo mejor por el pueblo, por mi pueblo, por nuestro pueblo. Algunas veces con más o menos asiento, pero os aseguro de verdad que las ganas y la intención de hacerlo lo mejor posible nunca faltan, nunca faltan. Actualmente, formo parte de una familia en la que somos cuatro miembros, María Victoria, mi esposa, a la que todo reconocimiento que haga es poco, y desde aquí, ya que tengo esta oportunidad, quiero darle infinidad de gracias por convivir conmigo todos estos años. Como en todas las familias, yo pongo esto aquí, como en todas las familias, también cocemos habas, igual que en todas, no, no, no es, cocemos habas. Que las habas no me gustan, esas de todas no os las cuento, las dejaremos para otro día, que me contraten de pregonero, que fijaos que hemos traído hasta el agua, y ya estábamos en sequía, y mirad, agua. Bueno, tengo dos hijos, Jesús y Fernando. Simplemente deciros que como cualquier padre, estoy orgulloso de ellos. Y siempre, por encima de todo, les intento inculcar el valor de que sean buenas personas, por encima de todo. No querría pasar mi barrio de la infancia, porque un pregón como no va a tener su barrio, sus añoranzas. La calle San José, donde viví, con mis padres, con mis hermanos, y todas las calles aledañas, Brunete, Victoria, Macarena, Hebero, Pío XII, El Sol, Sevilla, Cabezuelas, casi todas las calles de mis amigos, porque entonces, cuando uno hacía los amigos, pues vivían siempre en todas estas calles. Y como he dicho antes, no son ni los mejores ni los peores, pero son sus amigos. Aquellas calles, cuando uno las recuerda, las recuerda de tierra, recuerdo de tierra, poco alumbrado, una palomilla con una gomilla de esas que lucían poco, unos charcos enormes, vaya, en mi casa, en mi casa se hacía un charco en la esquina, y los supermercados de mi barrio, que eran la tienda de la María, la tienda de la Cruz y la tienda de la Tía Cándida. Recuerdo que los juegos con los chicos del barrio eran el Chivato Barbas, el Churro Media Manga, a la Petra la Petraja, ¿os acordáis? A la Petra la Petraja, palabra monta y calla, plomo. Yo era bueno, claro, yo como estaba gordete, pues hostias, a eso me cogían siempre. Al fútbol no, al fútbol me he quedado de los últimos, pero esto, coge a frutos, coge a frutos. Ahora, actualmente, el único juego que hago en Villafranca es la partida, que es al subastado en el Mar del Cabo. Mis compañeros actuales me dicen que soy muy malo jugando, pero bueno, yo ya les contesto que poco nos llevamos, que a Las Vegas no vamos a ir ninguno. También sería imperdonable no recordar a mis vecinos, que no los nombro a todos, porque si me dejo alguno sería injusto hacerlo. Solamente agradecer al tío Simeón y a la tía Felisa ser durante todo aquel año de mi infancia y de mi juventud mis segundos padres. Querría demostrarles recíprocamente el afecto y cariño que me tienen. Por último, también, querría dedicar todo este recorrido a mis padres, Marcelino y María, a los que espero ver algún día. Ellos me enseñaron a respetar, a tolerar, ser justo, educado, honesto, en definitiva, a ser persona. Ellos hoy serían los más felices al ver que uno de sus hijos es peregonero del año 2019, de sus fiestas. Y más cuando el abuelo de mi madre fue peregonero, pero ocupando un cargo público para el Ayuntamiento de Villafranca. Solo quiero añadir algo más. Somos un pueblo genial. En estos días, olvidemos nuestras rencillas, avancemos juntos hacia la fraternidad, para que sean las mejores fiestas. A los jóvenes les quiero decir que se diviertan y disfruten todo lo que puedan. Eso sí, siendo responsables y, como ha dicho Julián, que sean capaces de recoger bolsas, botellas y demás. Pero yo lo voy a agruir. Simplemente, no como una imposición, sino como algo que va en su calidad de vida, de ellos y de sus futuros hijos. Como dice el dicho, ningún tiempo pasado fue mejor. Todos recordamos con añoranza nuestros años de infancia, de juventud y adolescencia. Pero la historia de cada persona está por hacerse, por realizarse. Lo importante es vivir y disfrutar. Y así ir llenando cada uno la vasija de su vida. Yo he llenado la mía en este maravilloso pueblo. Espléndido. Cuando vengo de Fuenlabrada y entro al pueblo, parece que se me hinchan los pulmones. Que respiro más fuerte y mejor. ¿Sabéis por qué? Porque estoy en mi sitio. Estoy en mi pueblo. Me siento a gusto. Allá por donde voy, siempre está conmigo. Siempre, siempre está presente conmigo. Solamente, agradecer de una forma especial a Domingo, a su página del Teo Cazuela, ya que a través de la cual siempre estoy enterado de todo lo que acontece. Y sin extenderme más, ahora quisiera retomar la primera sección de las palabras pregón y pregonera, aquellas del empleado público y que quería recitar algo en voz alta que se tenía que saber. Y convirtiéndome en un pregonero, empezaría. De parte del señor alcalde, se hace saber que la música estará sonando del 13 al 17 de septiembre. Que no paren los bailes. Que la gente disfrute. Que la algarabía y el bullicio sean constantes. Que los cuerpos no paren de divertirse hasta su extenuación. Que comiencen las ferias y fiestas de Villafranca del 2000, caballeros, del 2019. Viva Villafranca, viva Nuestro Cristo de Santana. Muchas gracias a todos. Aguantenos un momento que ya estamos felices. Chavionaje, al centro. Si no sabe, no tiene la foto. Gracias.